Estaba viendo aquí unas notas del año 17 de RT. Testimonio de un menor venezolano encapuchado. Me inicié en las guarimbas bajo amenaza. Venezuela denuncia ante Alonicef el uso de niños en protestas violentas. En video, entregan dinero, ropa y zapatos a niños para que participen en protestas violentas, año 17. Aquí están las fotos, ¿eh? Niños. ¿Se ve por aquí? ¿Quién la tiene? Allá, lejos. Aquí está. Mira. Los escudos aquellos que usaba Freddy Guevara y María Corina. Y Capriles y Leopoldo López. Orderaba, mira niños, ¿eh? Mira. Mira niños. Son ellos, ¿vale? Los llevan a la muerte. Los empujan a la muerte porque no les importa, no son sus hijos. Son los hijos de otros, ¿eh? Son los hijos de otros. ¿Por qué los llevan a la muerte? Pues son odiadores. Son fascistas. La señora María Corina Machado es una fascista. Es una asesina de niños. Los lleva a la muerte. No les importa absolutamente nada. Mientras sus hijos están en Estados Unidos viviendo como reyesuelos. Venezuela. Es muy cómodo así. Es muy cómodo, ¿eh? Nosotros no tenemos nada que ocultar aquí. Nada. Absolutamente nada. Nosotros queremos que todos los niños de Venezuela puedan ir a una escuela. Y lo que se ha venido haciendo es para garantizarle la educación a todos los niños de Venezuela. No es fácil cuando un país de cada 100 dólares que recibía, comienza a recibir un dólar. Y tiene que hacer lo mismo. Nada. Después viene la crítica. Como dice el presidente. Daño y engaño. Hacen el daño y después tratan de engañar a la gente echando la culpa al gobierno. Es igualito aquí. Ellos llevaron niños y niñas, no de ahorita, de toda la vida. Recuerda que murió un joven en la Libertador. Creo que tenía 17 años. Murió él mismo con un, manejando, manipulando una, un mortero. Le explotó y murió. Y después salió el pizarro llorando. Ellos lo llevaron. Ellos lo llevaron a la violencia. Al odio. Y después es muy fácil. El gobierno, el Estado venezolano, el Estado venezolano. Actúa, cada quien en la competencia. Fueron detenidos un grupo de venezolanos, algunos menores de edad. Algunos están saliendo con caución, con presentación, donde los padres se hacen responsables de los actos de sus hijos. Que dicen muchos padres que ellos no sabían, que los contactaron escondidos a sus hijos. ¿Quién es el fascismo de María Corina Machado? Y yo quiero aclarar que en estas liberaciones no tiene nada que ver ninguna ONG. Ninguna. El Estado venezolano actuando. Consciente. Ahora hay una averiguación. Porque hay menores que tienen rastros de pólvora en sus manos. Y hay personas fallecidas en el sitio donde ese joven fue detenido. Y es la averiguación que se está haciendo. Aquí nosotros no perseguimos a nadie. No secuestramos a nadie. No tenemos campamentos de jóvenes como Estados Unidos para los niños migrantes. Que los separan de sus padres. No, no, no. Eso no ocurre aquí en Venezuela. No ocurre aquí en Venezuela lo que ocurre en Israel. Perdón, en Palestina. Con los niños palestinos, ¿qué hace Israel? Nosotros no hacemos nada de eso. Los niños y las niñas para nosotros son intocables. Los amamos con el alma. Y estamos aquí para asegurarle a los niños y a las niñas de Venezuela un país en paz. Sin fascismo. Sin odio. Y sin irresponsables como la fascista terrorista María Corina Machado. Y el señor Edmundo González. Es un mismo combo de fascismo. Recuerden las actividades de Edmundo González en El Salvador. Denunciadas desde el propio El Salvador. Masacre de campesinos. Masacre de religiosos y religiosos. Masacre de líderes comunitarios. Por la vía de la embajada de Venezuela en El Salvador. El embajador era Leopoldo Castillo. Y el ministro consejero era el señor Edmundo González. Desde ahí la CIA masacró al pueblo salvadoreño. Están acostumbrados a matar. Porque solo les importan sus intereses. Nosotros queremos que nuestro pueblo se acostumbre a vivir. A vivir en paz, en tranquilidad. Y para eso estamos trabajando mañana, tarde y noche.